Ah, no, pues espérate, dame el punto ahí, que vamos, ahora, como estamos en una temporada caliente, porque cuando vino a la República Dominicana, aquí hay muchos borregos que le meten una vaina y se creen esa novela, que aquí aterrizó en República Dominicana, hace unos días, ¿no? Como una semana y algo, el Comando Sur de Estados Unidos, Wilson, el Comando Sur de Estados Unidos, pero entonces, tengo que decir, ¿quién me lo dijo? ¿Y qué vaina? ¿Usted es un fiscal? Espérese, el Comando Sur llega a la República Dominicana y visita a nuestro honorable señor presidente, Danilo Medina, una visita de cortesía para muchos borregos, de cortesía, no, para pasar revistas y cosas, dice el turismo, que vinimos aquí como a vacacionar, no, papá. Ellos no vinieron a comer mangú para acá. ¿No vinieron a comer mangú? No, de verdad. Vinieron a atizar al presidente. A decirle a Danilo Medina, Omeye, estoy hablando del Comando Sur, eso es respetado, ¿no? En el mundo entero, da mucha cuenta, muchacho, vamos a ver. Tú sabes que esa gente vinieron aquí, Omeye, oye, Omeye, vamos a entrar a la vaina, ¿por qué no es entendiendo la cosa, la justicia? ¿Y qué es la gente, va a querer? Entonces, de lo que estoy hablando, es Comando Sur, muchacho. Exacto, exacto, ya sí, ya. El Comando Sur le dijo al presidente, usted tiene una cuenta con nosotros pendiente, la búsqueda de César el Abusador, no se paren en eso, no descansen hasta no encontrarlo porque ellos están en eso, ya han venido dos veces aquí. Muchacho, espérate, mamá. Dime. Déjame dejarte ahí con el Comando Sur, voy al togado y nos vemos en un momento. Perfecto, Wilson, gracias, mi amor. Entonces, ahí viene mi pregunta. Ajá, dale la pregunta. ¿Cómo fue que yo le dije a los que se saltaba de quien jara abajo? No, según fuente. Lo vieron por ahí. Es que ellos no encuentran ya. Vieron un parecido. ¿Cómo hayan tardes, Dios mío? Entonces, mira, mira lo que pasa, el contenido de la información es que los norteamericanos no van a descansar porque es una política que ellos tienen ya. No, y realmente a ellos les conviene mucho, les conviene mucho. Y quieren aclarar muchas cosas. Y honestamente, eso limpiaría públicamente un poquito el gobierno de Danilo, aunque por otro lado lo embromaría porque tú sabes que es verdad. Es que ellos quieren ver qué es lo que con esto. Exactamente. Porque hay una novela que se está mencionando ahí, que hay mucha gente poderosa involucrada en el guión. Entonces, ¿tú crees que César sea pareja, pero Crinito no? Que tiene dos años tranquilos. Pero que mi pregunta es, ¿César va a aparecer en las calles de Jarabacoa? Ahí, en la orillita, en la orillita sentado, ahí, tranquillito, comiendo ya ni que que. Él es loco con un helado y bómbulo ahí. Pero yo no entiendo. Él es loco con un helado y bómbulo ahí. Yo no entiendo. Aparte de eso, tienen que hacer un aparataje para justificar que se está buscando. Es que, mira, yo entiendo que si tú vas a intentar atrapar a un presunto narcotraficante del poder económico, de ese ser el abusador, lo menos que tú tienes que hacer. Y político también. Exactamente. Bueno, eso lo dices tú, perfecto. Pero lo menos que tú tienes que hacer es llegar con el aparataje, el NCD, la cosa. Yo te digo a ti. Señor, ponte dos o tres infiltrados tranquilos, tres piperos que estén pidiendo en la calle. Oye, que es lo que me molesta. Oye, que es lo que me molesta. Ellos saben cómo hacerlo, mamola. Ellos saben cómo darle seguimiento a una persona. ¿Cómo deben ellos hacerlo? Bueno, dónde se mueve la persona, dónde frecuenta la persona con mayor consistencia en un lugar, con quién se comunica, qué hace. Oye, saben darle seguimiento si le da su gana, pero mamola, no le da la gana. No pueden todavía. Hay algo que no los deja. ¿Qué será? Cuando ellos quieren atrapar algo, que quieren, que se ponen para eso 24 horas y de una vez. Mira, es que el tema es que ese tipo, o el presunto, bueno, el presunto en cuestión. Ese señor, diga. El presunto en cuestión. Hasta que no sea apresado y no sea juzgado. Pero te dije el presunto en cuestión. Ya no voy a arreglar más. Vamos a respetar. Oye, don César el abusador. No, 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 no quiero decir así. ¿Cómo que así? ¿Por qué, don César el presunto en cuestión? Sí, ya. Ese tipo. Bueno, voy a arreglar más de respeto. Es que a mí se me suele la verdad de vez en cuando y tú lo sabes. Entonces, el presunto en cuestión hizo muchos favores. Es lo que te digo. Él hizo muchos favores. Es que no puede. Él solucionó muchos problemas que hay mucha gente que le debe. Y ese tipo de personas no te paga con dinero. No te acepta ni que dinero. No, mi amor. Yo prefiero deber dinero y no favores. No, mi amor. Ay. No hay cosa que te asale más a ti que tú deber favor. Oye, cuando tú debes un favor, no importa si tú te enfermos, si tú no puedes, si no está dentro de tus posibilidades. Tú tienes que hacerlo porque tú debes ese favor. Yo prefiero deber dinero 10,500 veces. Ya lo sabes. Y déjeme decirle a los amables oyentes que esta búsqueda de don César el abusador, los norteamericanos no van a descansar y hay una muestra de esto ya, no van a descansar porque ellos ven que las autoridades dominicanas se duermen. Pero ¿cuándo no? Se calienta la pista, comienzan a buscarlo, a levantar corchones y cosas y vainas por el estilo. No, que hacen traparatajes porque son así habladores como ellos solos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que después de la visita ahora recientemente del comando sur de los Estados Unidos, le metió presión al gobierno dominicano. Bueno, y vamos a ver, como el gringo nos tiene ahí con audio y video, cómo está el gobierno de Danilo Medina atizando y buscando por los callejones a don César el abusador y no aparece. Vamos a ver la búsqueda constante que tienen sobre este caballero. No va para todo el cansado. Yo vengo de Jarabacoa a todo el cumpleaños. Nosotros estamos aquí parados. Vengo con mi novio. Voy a leerle al público los artículos 177 al 180 del Código Procesal Penal que dice que todo registro colectivo debe hacerse por medio del Ministerio Público y una circular que indique las razones por las cuales se está haciendo el registro. Esto se le debe entregar a los ciudadanos y se le debe demostrar al ciudadano para que proceda, el joven aquí presente. Tiene que abortar su vehículo. No, yo estoy en la vía pública, mi amor. Tiene que abortar su vehículo. No, yo no. Tiene que dejarnos trabajar, por favor. Yo estoy en la vía pública. Ella está vendiendo su Yanique aquí. Sí, la dana. Yo estoy en la biblia. Oye, dame un Yanique aquí de eso. Adelante, compañero. Tiene que dejarnos trabajar. Estoy en la vía pública. Usted es la única persona. Usted es la única persona que no está causando. Yo no le estoy actualizando su trabajo. Yo voy para mi casa. Usted no quiere que le requisen su vehículo. No, no quiere que le requisen su vehículo. No, si usted tiene la documentación del código 177 y el 180, del código procesal penal, usted lo puede hacer. Él vino ahí y bajó los cristales y me estaba pidiendo a mí que le revise. Mi bulto, ¿usted sabe si yo tengo toalla sanitaria ahí sucia? ¿Usted sabe que yo tengo ahí personal mío como mujer? Por favor, tiene que dejarnos trabajar. Usted tiene, usted, por favor, vamos a trabajar. Tiene que dejarnos trabajar. Usted, míralo ahí, eso es su espacio, estamos en la vía pública. Yo estoy trabajando porque yo soy activista. Yo estoy trabajando. Bueno, ¿qué me puede? Parar. Yo le bajamos los cristales y luego el señor que va a meterse a los bultos. Digo, pero nosotros venimos de vacaciones. Para usted revisarme a mí, tiene que trabajar con el código procesal penal en los artículos 177 y el 180, a los cuales yo me estoy acogiendo, que dice que usted tiene que tener un registro colectivo, debe hacerse mediante el Ministerio Público. El Ministerio Público no está aquí y no tiene la maldita circular. Entonces yo estoy en mi derecho, yo estoy en mi derecho y yo estoy en una vía pública. Él no me puede a mí infringir que yo esté aquí porque yo puedo venir a comprar unos pastelitos. Yo tengo las excepciones que tiene la policía. Sí, pero esas excepciones en el artículo 177 por vía de un fiscal que lo tiene que hacer cuando el juez no lo lanza. Tiene que ser con un fiscal. Entonces, dígame, el código procesal penal es muy amplio. No, yo soy una activista social y a donde ustedes tienen que ir no van. Porque yo soy una ciudadana digna que defiende la República Dominicana de la maldita fusión con los haitianos. Y ustedes, ustedes saben que aquí hay más de 6.500 puntos de droga dichos por el mismo ministro. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Por qué no van a esos puntos de droga? No, donde uno que está tranquilo, que está trabajando y viene a descansar. Me dañan el cumpleaños. Yo estoy de cumpleaños y me dañaron el cumpleaños más de 4 veces gente por ahí con la maldita vaina. No, que lo publiquen no. Yo vengo de Jarabacoa, estoy de cumpleaños. Nosotros estamos aquí parados. Yo siento que por eso es que aquí no se respeta la policía. Es por eso. Aquí hemos hablado en distintas ocasiones de que ya la gente no es tonta. Ya la gente tiene acceso a internet. Y todo eso con lo que ella se está defendiendo, que está más que legal, es información pública. Aquí es increíble como los mismos policías, ellos que están para poder honrar la ley, se la pasan por donde el sol no da. Y tú la preguntas y a veces no saben. Él ni siquiera sabe lo que ella le citó ahí. Él le respondió obviamente con lo que dice un artículo que depende del tipo de investigación, si la policía tiene el derecho de poder investigar, pero ella le responde con toda la realidad. Tiene que venir por una orden de un fiscal eso. Ellos pueden romper todo lo que les sugana, pero mira, porque la ley me está avalando. El fiscal tal lo está haciendo. Da vergüenza. Yo siento que ella fue muy paciente porque a mí hay que matarme. Sí, pero también hay que... No, 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 mira, y déjame decirte una cosa. Ábrame ahí, que yo me he chequeado. Óyeme, déjame decirte una cosa. Independientemente de este caso que pasó aquí, señores, la policía en la República Dominicana, señores, ellos te paran como si fueran a mí. Pásenme su documento. Desaloja el vehículo, por favor. Baje los cristales. Ábreme el baúl. Hay problemas en los lados. No, no, cuando hay... Espérate, que también la cosa hay que decirla como son. Cuando hay casos así, de mucha importancia de investigación, ellos tienen derecho a requisar a la persona, cuando le dan orden, ¿no? De buscar a una persona que está prófuga, a una persona que ha violado la ley, y se requiere a la justicia. Sí, mamá, pero una mujer que está comprando ya ni qué. Sí, pero mira cómo es. Tenemos orden de revisar su vehículo, tenga. Es así. No es que no, porque fulano, el jefe mío, me dijo que lo hiciera. O desmontarse de su vehículo. Porque ya la gente no está en esa vuelta. O sea, ya la gente está de que tú tienes que probarle, porque ya están hartos de que policía le han puesto droga, le han puesto armas de fuego incluso. La gente está cansada de eso, y precisamente porque son esos que están supuestos a cuidarte, que te están jodiendo, ellos se curan en salud, y no le quieren permitir accesar a su vehículo. Ellos se han ganado la desconfianza del pueblo. Eso está más que válido, mi hermano. A mí no hay quien me diga, mira, salme de esa gipeta, salme de ese caso, que yo lo voy a revisar. No, y precisamente también nos da tanto poder a nosotros como ciudadanos, porque tenemos el dominio de la información, y adivinen qué, ellos no la tienen. Es que ellos no lo saben. Ellos no la tienen la información. Nosotros hablamos con Carlos, Eli, que es un televidente nuestro, que sabe muchísimo, y es policía en Estados Unidos, y él hablaba de eso. Es que aquí el policía te ha enganchado, porque un primo, el teniente lo puso ahí, no porque le guste eso, no porque lo eduquen. El hombre tiene un sobrino, y le dice al sobrino, mira, yo tengo un amigo en la policía, enganchamelo ahí, que él no quiere estudiar, él no quiere hacer nada, para que esté haciendo algo. Así es, señores, que tenemos policía. Déjeme decirle que esa desconfianza que tiene el dominicano, nosotros, con la policía de acá, no, no es solamente por decirlo, sino porque ellos se han comportado con nosotros, ¿no? Sí, la injusticia. La injusticia, ¿no? El mal manejo que hay con los derechos que ellos tienen. ¿A dónde debe de llegar? Pero déjeme decirle que esos operativos, si es en Estados Unidos, esa mujer no puede pararse ahí. Esa mujer no puede pararse ahí ni nadie. Sí, pero porque la ley allá no lo permite, pero aquí lo permiten. No, no, exacto. Los ventorrillos de Yaniqueque que hay en Jarabacoa. Ella está, porque la policía de aquí se ha ganado por el descrédito, no, de cómo ellos se proyectan. Es que la policía de aquí no se respeta como debería respetarse, y precisamente es por eso mismo que estamos expresando. Pero en Estados Unidos, déjeme decirle que esos operativos no pueden acercarse a nadie. Esa mujer allá... Le pone la esposa de una vez a esa mujer. ¿Cómo fue, mamola? Que en Estados Unidos, oye, atención gringo, estoy hablando de la ley norteamericana ahora. Estoy hablando de la de aquí, de la vaginita de República Dominicana, para que la gente entienda. Tú eres un abusador, porque tú como eres americano, que eres gringo, ahí estás tú retorciendo la vaina. Dios, déjeme hablar, mamola. Sí, no, porque es americano, él por eso es. ¿Quién gringo? El gringo es el clave. Ah, pero de verdad que el gringo es americano. Pero él vive aquí. Pero que él vive aquí. Y está comiendo de aquí. Este hombre ahora que está aprendiendo el español, no sabe decir niñame todavía, muchachos. Diñame, gringo. No, no sabe decir eso. Él se lo come. Gringo, diñame. Él se lo come, pero no sabe pronunciarlo. Y dispara el Gil. Él va a comprobar otra cosa. No. El gringo se está dominicanizando, se está aplatanizando, ¿qué llama? ¿Quién? Aquí, ahora. Aplatinizando, pero ese hombre desayuna con costillitas. Oye, el único ser humano en el planeta que desayuna con costillitas es el gringo. El gringo. Todavía le falta, él no ha comido batata. Háblale de batata, él no sabe lo que es eso todavía. ¿No sabe lo que es batata? No, él no sabe lo que es eso. ¿Y cepa de apio? ¿Qué es eso? ¿También? No lo sabe. No, no, no. No te puedo pedir tanto. Ah, pero tú no hagas arabacoa. El gringo, tú sabes lo que es el pichirí del pollo, tú sabes. ¿El qué? Velo, velo, no sabes. ¿Tú sabes lo que es el pichirí? Es que es americano, no sabes. Mira, mira, y una pastica, tú no te comías una pastica todavía. Tripita, cadeneta, moesilla. No. Se envenena con eso, se envenena con eso. No me saquen el tema, dejan el gringo tranquilo. Dale punto ahí. Es más, vamos a ponerle ahí, vamos a ponerle un bofe ahí. Ah, no, el bofe. Un bofe. No, no, porque falta algo todavía. Le encanta a Humeya el bofe, loco. Un subofe, mi amor. Este operativo, señores, de verdad, que esto es serio para que ustedes entiendan. Si a ustedes lo paran, ustedes que van transitando por ahí, ustedes que tienen vehículos, si lo paran ahí, párense muy decentemente, porque está tirado, señores, el departamento de investigación de más alto nivel de la República Dominicana sobre este caso de César el Abustador. Me alegra mucho, pero te repito, para que eso no vuelva a pasar, porque ese no va a ser el único video que se va a hacer viral, van a venir otros, ellos tienen que estar con el documento que avale que ellos tienen por el ministerio, por quien sea, que ellos tienen la autoridad de revisarte tu vehículo, no, porque no, el FMIO me dijo, haga mi favor de desmontarse, y como ellos perdiven en bruto, tú ves, y se desmonta ahora, yo me imagino a ese gordo que nunca en su vida parece que ha levantado una pesa, yo no sé cómo, yo no sé cómo le va a caer atrás a ser abusado de con esa cara, y con esa gordura así, mi amor, el policía tiene que tener buen físico, por default tiene que tener buen físico, entonces, ese gordo que nada más está comiendo tripiteza, sí come tripiteza, vamos a ver, que lo hagan con más respeto, buenas noches, saludos, buenas, saludos, buenas noches, ese que está hablando ahí fue ex policía, o sea, él sabe de eso también, hola mi amor, adelante, adelante, saludos mamola, saludos ariela, hola, la señorita que está en la deltero, hola, Eddie Vargas, atención oyente, ese que está ahí es ex policía, le puede decir del caso, adelante, Eddie, tú sí sabes de la ratería y de aquí, bueno, hablemos de eso muchísimo ya en un programa, pero vamos a caer, vamos a caer lo mismo, es que aquí la policía no se sabe manejar, dale, Eddie, a veces no es la policía, es quien lo manda, ok, quien ordena, el operativo, quien ordena, quien da la orden, yo siendo miembro de la policía, a mí me dan una orden, yo tengo que ejecutar y realizar lo que ellos ordenaron. Pero yo tengo una pregunta para ti, y tú como obviamente miembro de la policía y persona pensante, tú no puedes decirle, ok, fulano, yo lo voy a hacer, pero tú no puedes dar la orden como para yo evitarme problemas, no puede salir de ti como pregunta eso. No, porque tú negándote a una orden sería cancelar. No, 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 pero no es negarte, es decirle, porque es que hay un proceso protocolar que tú tienes que agotar, porque tú no vas a estar parando a la gente, párate ahí, ábrame el vehículo, sino que te entreguen una orden, una orden que tú puedas enseñar, o sea, que te mandaría a buscar un fiscal para poder revisar tu vehículo. Exacto. Pero si yo te digo que no, porque estoy en mi derecho de decirte que no, porque ese vehículo es mío, tú no puedes obligarme. Tú tienes tu derecho. Claro. Tú tienes tu derecho, pero yo te voy a mandar a buscar un fiscal para que el fiscal venga y dé la orden para revisar tu vehículo. Sí, pero lo que yo digo es que es como más fácil que tú salgas con la orden de revisar los vehículos y con una orden en la mano. Yo entiendo como que eso es mucho más fácil. Mira, yo fui policía, yo fui de vacaciones. ¿Qué rango, Eddy? Yo iba de Tenares a San Francisco de Macorís. Eddy, ¿qué rango tú tenías cuando te retiraste? ¿Qué rango? Segundo teniente. Adelante, sí, ok. Y yo llegué de Tenares a San Francisco de Macorís y a mí me pararon. Ya yo soy civil. Ya. Ahora, cuando él me dice a mí que si puede revisar mi vehículo, y yo le digo que sí. Ahora él me dice a mí, ¿usted tiene arma de fuego? Yo le contesté, usted dijo que quería revisar mi vehículo, revíselo y haga tu trabajo. Cuando él ve mi actitud y mi forma, dice, ok, siga su camino. Yo seguí mi camino. Bien. Sí, pero tú, déjame decirte que tú eres de los... Ese soy yo como ciudadano. Sí, pero que tú has sido como dichos. Yo iba del camino aquí en Estados Unidos, de Nueva York a Boston, a Londres, Massachusetts. A mí me pararon. Ok. Y ellos y los policías de aquí me dijeron que si me podía revisar el vehículo. Yo le digo que sí, porque que no tiene hecha o no tiene sospecha. Claro, como debe ser. A mí me buscaron los perros. Me buscaron toda la unidad de ellos y le daban al vehículo porque tenía placa de Nueva York. Ok. Y los perros le decían que no, que no había ningún tipo de droga. A mí me pararon en el frío por dos horas fuera del vehículo. Ya yo estaba casi frisado. Ahora, cuando terminaron, ellos me dieron un papel diciéndome que a mí me pararon y que no encontraron nada. Ok. Para que no volviera a pasar, ya entendemos. El detalle es que, pero que eso está muy bonito lo que tú estás diciendo. Eso está como muy educado, como muy... Es diferente lo que se vive aquí. Es muy diferente lo que se vive aquí. Aquí te paran como si tú fueras el delincuente más grande del mundo y te dicen desaloje su vehículo, baje los cristales, abre el baúl. Pero vaya sorpresa. Tú como ciudadano tienes el temor de que la misma policía sea la que te vaya a poner droga. Tú sabiendo que tú no tienes. ¿Me entiendes? Eso es verdad. Es que el policía dominicano, Eddie, tú que eres dominicano, oye, no podemos exigirle tanto porque es un policía que viene de la nada, que lo agarran por los moños y le dicen, enganchate ya. A mí no me importa. Si usted decidió trabajar eso, usted tiene que hacerlo bien. Y eso no son problemas míos, mi amor. Es que la educación... No, no, pero mi vida, pero eso no son problemas míos. Pero entonces el problema del sistema, entonces, que elige personas como esa, mamola. Tú no viste acá. Porque se supone que debe tener un perfil. Arila, tú no viste la intervención que estamos hablando del cine, de teatro, ¿no? Estamos hablando de cultura, de teatro. Y Carlos, que es policía de allá, que creo que es sargento, no sé qué rango tiene, de allá de California. Y Carlos hablaba como un cineasta. Tiene conocimiento acá, hasta de cine, de teatro. Sí, con Kevin. Se puso con Kevin, de los primeros actores de datos en República Dominicana. El problema es que aquí no se le da prioridad a esa educación antes de tú ejercer como policía. Oye, en Estados Unidos, para tú ser policía, tienes que venir de una academia. Claro. Entonces aquí, ¿desde qué academia viene aquí? Y tienes que estudiar. Y tienes que estudiar. Tú, en Estados Unidos, no eres un policía como yuca. Yo te dije de cuál academia que vienen aquí. Aquí ellos van a la academia, salen mal conmigo los pobres, porque le dan agua de arenque. Sí. Dime, dime. Salen mal conmigo de ahí, abucándose. Yo fui cadete, yo fui cadete de la batalla de la carrera. Ah. Academia militar de batalla de la carrera. ¿Tú te formaste? ¿Tú te formaste? Yo me fui a una academia a los 19 años. ¿Tú te formaste? Aparte de eso, estudié ingeniería en Intex. Esa es la gran diferencia. Ahora, lo único que yo estoy aquí ya contigo, Eddie, es que tú siendo un policía de la academia, preparado, ¿no? Nunca le dijiste que no a los superiores tuyos, cuando te mandaban a poner 10 multas a la calle y tú la ponías. Ahí es que tú no tienes el problema. Pero él no era mente. ¿Eh? Él no era mente. Él era mente. No, no, no. Él era mente. Tú era mente. Yo era mente. Pregúntale. Yo era mente en el sentido. Pregúntale. Dile. De que esa función de la multa sí se hacía. Ah. Pero yo no me puedo sacar porque yo era amé. Amé lo hacía, pero yo no lo hago. Eddie, era cierto que ustedes salían a la calle con, mira, te tocan hoy 50 multas, rompe. Era así. Oye, eso es duro. Responde, Eddie, responde. Era así. Claro que sí. Toma, 50 multas, toma, rompe. Oye, él tenía que poner, aunque no encontrara contravenciones, una placa, un nombre raro, a mamola, a mamola de la cruz, ¡pam! Dos multas ahí. ¿Sí o no? Tú sabes que yo no me he dicho que yo voy a dar dinero. Una vez yo paré al guirero de la querubanda. Ajá. Yo lo paré a él, y él me dijo que era el guirero de la querubana, que sí, que el otro, a Fernando Villalona. Y yo le hice chance. Ah, lo chanceaste tú. Ay, Dios mío. ¿Qué? Gran banda. Sí, yo le lo hice. Dependiendo de la persona. Espérate, espérate, Eddie, ¿por qué tú le hiciste un chance? Ellos estaban violando la ley, porque si tú le hiciste un chance, era que estaban violando la ley. ¿Violaron la ley ellos? Están violando la ley, mamola, pero hay personas que se saben hablar y dicen que no van a cometer el error. Ah, es verdad. A mí me han dado guarnia aquí. Porque no es lo que te digan, sino como se diga. Es verdad. Y cuando a ti te da un aviso, un policía te da un aviso, te dice que si tú vuelves y lo haces, a ti te van a dar la multa porque tú estás en la computadora. Sí. Si quieres preguntarle a Carlos, él puede decirte que aquí si dan guarnia un aviso. O sea, un chance, como se llama aquí, un chance. Sí. Ahora tú vuelves y lo haces, a ti te va a salir la computadora y te van a dar el título. Tú sabes que precisamente es cierto, es la forma, porque por la razón de que los policías de aquí tienen tan mala aceptación y nosotros como ciudadanos siempre estamos así como predispuestos y como que no encojonamos. A la defensiva. Uno dice como, como ya vienen a joder, precisamente es por eso, porque la forma que ellos utilizan es muy burda. Es verdad, no son todos, esa es la verdad. Hay muchos policías educados, no son todos, pero por lo menos hay un 30%, un 40%. Bueno, gracias mi amor por llamarnos y por esa llamada tan rica en aporte y en información. Un abrazo, agradeciendo siempre tu sintonía. Gracias, man, y muy buen programa. Llamen a Carlos y háganle la pregunta si él nos da un guarnia, un aviso a los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.